¡Suscríbete al canal! El siguiente sería la skin de Adeline, el tercero sería la herramienta de recolección aplastanueces, vamos a por el cuarto el rosita gesto pequeño saltarín, que lo veis arriba del todo a la derecha, luego el siguiente este rojito tendríamos el envoltorio muñeco derretido, para el siguiente que es el plateado tenemos el graffiti guff arbolito, que lo veis también en la segunda fila, para el número 7 que es este de aquí el azulito pequeñito tenemos... El emoticono detonación detonante, el siguiente sería la música de RIP del 2016, hemos terminado esta parte izquierda, ahora vamos a ir a la parte derecha en el mismo orden empezando desde arriba hasta abajo, primero sería el rosa grande que es el que he abierto yo, sería este de aquí lo tiro para atrás, pero sería el a la delta molinete festivo, os pongo otra vez todo... Vamos a por el segundo que es el plateado accesorio mochilero llama reno, el rojito sería el envoltorio regalo radiante, vamos a ir a por el cuarto de esta sección que sería el rosa que es música cuando sopla el viento... Ya vamos a por el último de esta sección el azulito clarito que sería la estela descenso festivo, aún así no hemos terminado si os dais cuenta ahora tenemos el siguiente que está gufa ahí tirado en el suelo con una skin como de reno navideño... Esta skin únicamente la podremos abrir una vez que hayamos abierto el resto de regalos así que será la última... Y la skin de la chica de la parte izquierda, el segundo regalo, la de Adeline, solo se podría abrir cuando tengamos todos los de esa parte abiertos... Tenéis todos los regalos con los nombres, se ve bastante bien en grande, que espero que este vídeo os ayude para ver todos los regalos y seleccionar los que queréis tener primero porque tenerlos los vais a tener todos... Nos vemos mañana con el día 2 y en un ratito con más misiones, dale a like y suscríbete si quieres más, nos vemos muy pronto, vampirillos, adiós...